Otra de las características importantísimas, que además lo distingue, es que el Quijote es literatura que habla sobre literatura. Los llamados juegos de metaliteratura. Metaliteratura significa literatura dentro de la literatura, ¿vale? Jugamos con la idea de realidad y ficción, mezclamos elementos, rompemos el marco literario. Ejemplos, pues hablaríamos de que se mencionan otras obras literarias, veremos en clase el pasaje de la purga de los libros, que es una excusa para que Cervantes haga toda una crítica literaria de las historias de la época. También hablaríamos de que el Quijote de Avellaneda, que era una segunda parte falsa que se había publicado entre el primer y el segundo Quijote de Cervantes, muy bien, Cervantes introduce el Quijote de Avellaneda como un elemento propio de la historia en la segunda parte del Quijote. Que se hace que Don Quijote se encuentre en una imprenta donde están imprimiendo esa segunda parte. Es decir, imaginaos que de repente veis, entráis en una imprenta y os encontráis vuestra propia historia, pero el futuro. Y algo que en realidad no ha ocurrido y no va a ocurrir. O sea, imaginaos ese juego o lo que implica eso para los personajes. O la posibilidad también de que en la segunda parte hay personajes que han leído la primera parte y conocen al Quijote porque han leído de su historia. Pero sobre todo, una de las grandes características que hacen del Quijote algo totalmente especial es su contemporaneidad. Es decir, el Quijote es universal porque los temas nunca pasan de moda. Y además son aplicables a prácticamente todo el mundo. Es la gran novela sobre la amistad, el idealismo, el deseo de aventuras, el chocarnos con la realidad que a veces nos tira del caballo y nos dice que solo son molinos lo que tenemos delante. Y además tenemos una gran pregunta. ¿Don Quijote es un loco o solo lo finge? ¿Es un demente o es algo más o es un idealista? Y esta es otra de las grandes maravillas de Cervantes. Don Quijote depende de cómo lo veamos. Tiene una posibilidad de decidir para nosotros si realmente es un loco o no lo es. O simplemente es una persona de otra época en otro espacio, en otro mundo. Eso hace que sea una de las obras más grandes de la historia, de la literatura. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, Maguer que yo sea, asad de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo. Si gustares de acorrerme, tuyo soy. Y si no, haz lo que te viniera en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura.